2009 comienza a despedirse y al concluir la primera década del siglo XXI, lo que corresponde es tirar la casa por la ventana, salir a festejar y dar una buena bienvenida al 2010. Para ello, la comuna de Cartagena es uno de los puntos de la provincia que hará gala de un fantástico evento pirotécnico. Algunos locales cerrarán voluntariamente o por seguridad, sin embargo otros desplegarán su mejor producción para recibir a quienes deseen celebrar en grande. Cenas, música y cotillón se aventuran como atractivas apuestas para pasarlo bien en el balneario de Huidobro. Los precios de una cena de año nuevo son variables, dependen de la oferta. Por ejemplo, en el restaurante Bahía, por un valor de 45 mil pesos por persona, se puede degustar de un aperitivo a elección más la cena. Va Lomo, Bahía, que es un plato de exclusividad de acá, y en la otra fuente va la Fuente Marina, que es congrio con mariscos salteados. Y eso, acompañamiento con papitas duquesas, ensaladas surtidas, y también el vino, el vino blanco, tenemos Veramonte para este año, que es un vino muy bueno, y tres estrellas en el tinto. Pasada las 12, comienza la fiesta, con música en vivo, una botella de champaña y la vista directa y en primera fila hacia la Bahía de Cartagena, solo a metros del punto de lanzamiento de los fuegos artificiales. Tenemos acá la mejor vista de los juegos pirotécnicos, no hay para qué moverse, o en la terraza, o acá, directamente acá, desde su mesa de acá del restaurante. Así que es muy lindo, muy entretenido con el cotillón, con todo un ambiente muy familiar. A quienes vivan una noche agitada, lo recomendable siempre en esos casos es comer un buen mariscal o paila marina, capaz de levantar a los muertos. Para ellos, y también para quienes buscan un ambiente tranquilo y familiar, a partir de las 9 de la mañana del día 1, en el restaurante Chola, enmarcado de una gloriosa vista al mar, ofrecen preparaciones típicas y otras novedades de la casa, como empanadas de reineta o de salmón y queso. A 2.000 una pescada entera con lo agregado a la ensalada y un bajativo. Los agregados pueden ser arroz, puré, papas mayos, más la ensalada, repollo, lechuga, chilena, surtida. Y al final el bajativo cortesía de la casa. Mesas familiares, con vista al mar, el restaurante fresquito, mesas grandes, amplias, todo bueno, la atención es súper buena y rápida. La carta de restaurantes y locales es amplia, y si a esto suma el ánimo de disfrutar, el resultado será una velada inolvidable y un fin de semana de descanso y goce junto al mar. Gracias. Gracias. Gracias.